Este es lo que fue oficiado por Los mejores productos Hola, ¿qué tal? ¿Tiene bananas? ¿Bananas? ¿Bananas quiere? ¿Cómo no voy a tener bananas? De Ecuador y de Brasil, las dos ¡Ay, bananas! Pero también la variedad ¡Ay, también quiero huevos! ¿Huevos? ¿Huevos quiere huevos? ¡Ah, cómo van! ¡Me quedan! ¡Los vendí! ¡Los vendí! ¡Los vendí todos! ¡Me quedan dos! Con una tensión estúpida y guaranga ¿Qué disculpe? ¿Tiene bergamota? ¡Bergamota! ¡Quiere bergamota también! Además de los huevos y las bananas, ¡quiere bergamota! ¡Bergamota! ¡Tengo bergamota! ¡Cuando se me quema, mota! Mercadito El Doble Sentido Productos de calidad y una tensión zoe, grosera, asquerosa, idiota y chabacana El Doble Sentido Cada producto, una guarangada Y dígame, ¿y tiene leche? El Doble Sentido Coronel Angulo Esquina Tarija Bulogne De acá 10 años ¡Ah!